Buenas buenas amigas y amigos, muchos se preguntan por qué no ha sido posible encontrar una cura al virus COVID-19, mejor llamado como coronavirus. Ya sabemos que este virus apareció en la enorme ciudad china Wuhan, cuya población es de 11 millones de habitantes. Esta enfermedad se propagó tan rápido por ser tan contagiosa y porque, al tener una población tan grande y desconocer de este virus, todo se salió de control. Mencionar también que debido a lo enorme de esta ciudad, el hospital queda muy lejos de muchos infectados que no pudieron ser atendidos y estuvieron contagiando a otras personas. Ahora bien, todos hemos visto videos en los que se toman medidas muy fuertes en China, como fumigar toda la ciudad y rodear la ciudad con militares para evitar que salgan de allí y que infecten a personas de otras ciudades. Hemos visto incluso videos en los que las personas bajan de un taxi a una persona que tiene síntomas de coronavirus y lo dejan en medio de la calle. ¿Qué fuerte es lo que ha pasado en la ciudad de Wuhan? ¿Pero qué ha estado haciendo la ciencia para encontrar una cura? ¿Han avanzado? Desde que apareció este brote se está trabajando en encontrar una cura y los médicos de todo el mundo no están descansando en su objetivo por combatir este virus que se ha vuelto un virus tan fuerte y tan perjudicial. La Federación Internacional de la Industria Farmacéutica, la cual es la que representa las compañías y asociaciones farmacéuticas, afirma que tienen un compromiso en la tarea de desarrollar medicamentos y, por supuesto, vacunas para combatir esta enfermedad. Se están realizando en estos momentos 80 investigaciones, las cuales se están tratando de llegar a un resultado que permita combatir este virus. En España están utilizando medicamentos que se usan para prevenir el SIDA, combinando varios de estos medicamentos, lo que supondría una cura perfecta para combatir el COVID-19 según muchos expertos. De hecho, esto lo están asegurando especialistas de Sevilla, quienes lograron curar con éxito al primer caso que se registró en el país ibérico. También podemos ver que en Israel han desarrollado una vacuna que, según los especialistas, podría acabar con el coronavirus en unas semanas. David Zikdon, CEO del Instituto Migal, dice que se puede aplicar de manera oral. Esto supondría un gran avance, y este avance lo han logrado tratando de desarrollar una cura contra la gripe aviar, por lo que ya habían avanzado antes de que apareciera el COVID-19, pues se estaban realizando pruebas mucho antes de que apareciera este coronavirus, precisamente para combatir los virus que transmiten las aves. Pero, ¿por qué se tardan tanto? ¿Por qué han pasado meses y todavía no encuentran la cura? Bueno, recordemos que los virus tipo coronavirus se reproducen tan rápido que cambian de forma, y esto hace que el cuerpo no sepa cómo combatirlos. Por eso, ha salido esta nueva forma de coronavirus que llamamos COVID-19. Así que, al ser un virus complicado de entender, se vuelve difícil encontrar dicha cura. Pero lo más seguro es que en las próximas semanas estemos hablando de la nueva cura. Así que no debemos impacientarnos porque el tiempo pase y aún no se encuentra la cura. Recordemos que la ciencia está trabajando. No debemos ser alarmistas, y tampoco debemos subestimar este virus que tiene al mundo paralizado. Mientras tanto, nosotros debemos hacer caso a las autoridades, respetar las cuarentenas, cuidar bien el aseo personal y evitar los saludos con la mano, abrazos o besos. Seguramente, haciendo todo esto, podremos ganar la batalla al coronavirus.